del horario perfecto nos tomamos unos minutitos mientras termina de sumarse toda la gente agradecemos a los participantes que nos están acompañando en este ciclo de coyuntura en esta reunión contamos con el análisis internacional en este caso el doctor Sergio Abreu él es secretario general de ALADI la asociación latinoamericana de integración así que agradecemos de antemano el tiempo y la predisposición para acompañarnos en esta charla vamos a comenzar con el análisis de Lucas Navarro el director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas que nos va a acercar a todos los participantes las perspectivas económicas en esta segunda ola del COVID les recuerdo a todos los participantes que tienen habilitados del canal de chat para que puedan ingresar sus preguntas que luego serán dirigidas al doctor Abreu una vez que finalice su presentación estamos juntos con el timing así que no quiero demorar más el inicio seo la palabra entonces a Lucas Navarro para que pueda comenzar buenas tardes Lucas Bueno, muchas gracias a todos por la presencia en especial a nuestro expositor hoy doctor Sergio Abreu yo voy a ser muy breve y repasar un poco el contexto en el cual estamos llegando a esta segunda ola de contagios y poniendo énfasis en las perspectivas económicas para sorpresa de muchos quizás voy a partir por comentarles una noticia relativamente buena que es que en el primer trimestre de este año los resultados financieros del gobierno han sido bastante buenos de hecho el déficit financiero del sector público fue de menos de 185 mil millones de pesos en los tres primeros meses del año lo cual equivale a medio punto del PBI esto se logra gracias a fuertes incrementos en los recursos tributarios lo cual en cierta forma se relaciona a una mejora en la actividad económica pero también a la fuerte contribución de los aportes que provienen de las retenciones a las exportaciones y sobre todo dinamizados por los buenos precios de las commodities a nivel internacional y también otro factor que contribuye a la mejora de las cuentas fiscales del primer trimestre tiene que ver con los gastos el gasto público en el primer trimestre creció por debajo de la inflación sobre todo el gasto en prestaciones sociales que explica el 60% del gasto primario creció unos 10 puntos menos que la inflación en este primer trimestre entonces todo eso contribuyó a mejorar las cuentas públicas ante mejores cuentas públicas entonces un menor déficit las necesidades de emitir por parte del Banco Central para asistir al tesoro son menores entonces como consecuencia se redujo la monetización del déficit en este primer trimestre la asistencia fue de menos de 132 mil millones de pesos esto es menos de la mitad de lo que fue la emisión monetaria para financiar el déficit en el mismo periodo del año pasado incluso en abril la asistencia monetaria del Banco Central al tesoro también viene relativamente controlada eso por el lado de las cuentas públicas por el lado de las reservas la situación de reservas es muy delicada pero también hubo algunas mejoras que impidieron que estas reservas continuaran cayendo como se veía en el año pasado en marzo y abril el Banco Central compró reservas por el equivalente a más de 200 mil millones de pesos también viene bien la entrada de reservas por parte de digamos de lo que es la entrada de divisas por las exportaciones del agro pero hasta acá todo bien pero hay problemas severos como todos sabemos por detrás en la parte monetaria un problema muy muy grande tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central el Banco Central tiene claridad con que los pesos que se inyectan cuando compra divisas en el mercado o cuando asista financieramente al tesoro son pesos que generan una presión inflacionaria y por eso mismo es que recurre a esto que se llama esterilización se esterilizan esas operaciones a través de lo que es la colocación de deuda en la ELIC y pases pasivos que adquieren los bancos es decir por un lado al comprar dólares y emitir para financiar el tesoro tiende a expandir la base monetaria pero por el otro lado tomando esa deuda con los bancos absorbe esa esa emisión y en definitiva trata de controlar el agregado la base monetaria agregada básicamente ¿cuál es el problema con esta política? por un lado es que esos fondos que los bancos le dan al tesoro provienen de los depósitos y se estima que prácticamente la mitad de los depósitos se destinan a estos fines o sea que en el fondo es recursos que se quitan al sector privado que van al sector público pero hay otro tema que esto es dinero que paga interés entonces esa deuda viene creciendo a un ritmo muy muy grande desde el año pasado y como es una deuda que paga interés eso también genera una presión adicional sobre la emisión de dinero en lo que va del año 2021 ese stock de pasivos remunerados la LIC y pases pasivos creció en más de medio billón de pesos la emisión de dinero solo para pagar intereses de esa deuda fue de 332 mil millones de pesos en promedio en cada uno de los tres de estos de los primeros meses del año de partida tenemos que hay que emitir por un equivalente al 3% de la base monetaria solo para pagar intereses o sea es una presión prácticamente automática sobre la emisión monetaria para pagar los intereses que genera esta deuda esto quiere decir que aún si se dejara de emitir para financiar al tesoro tal como pasó en cierta medida en este primer trimestre del año la emisión monetaria está forzada a continuar y por lo tanto la presión inflacionaria sigue latente entonces acá tenemos lo que ocurre es un aumento de los pasivos al banco central muy grande los activos estancados o en descenso los activos tienen que ver con los títulos del banco central o las reservas y entonces tenemos que hay un deterioro del balance del banco central que podría estar explicando que luego de esta excesiva emisión del año pasado los precios en marzo hayan tenido una aceleración de 4,8% aún en un contexto de tarifas de servicios públicos congeladas controles de precios un dólar oficial que creció solo 2,4% en ese mes de marzo la única forma de contener la inflación en este contexto tan particular es que la demanda de dinero aumente de una manera tal que absorba esos excedentes monetarios y eso se logra solamente con recuperación económica con actividad económica con dinámica de la actividad económica y lamentablemente más allá de que en ese sentido las políticas que se aplicaron desde el año pasado claramente no generan la confianza para una recuperación sostenida de la actividad y lamentablemente solo tenemos que recurrir a seguir de cerca la evolución de la pandemia para inferir qué puede pasar con la actividad económica en lo que es en los próximos meses y aquí viene el problema con la segunda ola con la segunda ola aumenta mucho la incertidumbre respecto al plano económico tanto por las restricciones presentes como las restricciones que se avecinan en términos de lo que es las restricciones a la circulación si se agrava la situación sanitaria y como prueba de esta preocupación tenemos que acaba de salir el índice de confianza del consumidor de la universidad de Itela que muestra que en abril ese índice cae 10% respecto a abril del año 2020 cae 7,5% en relación a marzo es el peor índice de confianza registrado en lo que va a la gestión de este gobierno y esto eventualmente ocurre esta falta de confianza porque obviamente que ante más restricciones va a caer la actividad se va a generar menos recaudación el gobierno deberá gastar más eventualmente para en todo lo que es gasto de mitigación de impacto de la pandemia y por estas menores cuantías de recursos y en definitiva va a aumentar el déficit fiscal y eso se financia con más emisión inflacionaria lo cual en definitiva mantiene esta presión al alza de inflación que venimos viendo de hecho el aumento del dólar paralelo que se viene observando desde la semana pasada también se relaciona con ese clima de incertidumbre incrementada que estamos viviendo en definitiva en este contexto muchos de los elementos de los ingredientes que alimentan las presiones inflacionarias y extienden el estancamiento económico por el cual estamos atravesando básicamente esperamos que lamentablemente que se mantengan en el contexto de crecimiento de la cantidad de contagios y la segunda ola en la cual estamos entrando de lleno así que los dejo con eso y muchas gracias por su atención Muchas gracias Lucas como siempre aprovecho para comentar a los participantes que Lucas va a estar también participando el día lunes 3 de mayo a las 17 horas en lo que va a ser la presentación del balance de la economía argentina el balance que saca anualmente nuestro instituto de investigaciones así que esperamos que puedan acompañarnos todos los participantes es una inscripción gratuita que va a estar en nuestro canal de chat para que puedan inscribirse le doy ahora así la palabra al presidente de la bolsa el contador Manuel Tagle para que pueda darnos su apertura institucional Manuel le dejo la palabra rápido Josefina muchas gracias muchas gracias doctor Sergio Abreu por dedicarnos estos minutos estos tiempos suyos que son para usted muy valiosos y para nosotros también nos interesa mucho escuchar sus reflexiones sobre sobre la LADIC que es una asociación latinoamericana de integración 13 países miembros que la conforman y que tiene un valor sumamente importante para lograr la uniformidad y por lo tanto el amalgamiento de Latinoamérica con visión de futuro en nuestra región que creo que es muy valioso y muy importante pero como comentábamos recién en una pequeña charla antes de comenzar es indudable que Latinoamérica está pasando por momentos realmente difíciles preocupantes donde se caracteriza a los países latinoamericanos por grandes diferencias ideológicas internamente y externamente hay países socialistas hay países liberales hay países que transitan el camino del medio ese camino de la ambigüedad que obviamente no genera ningún resultado positivo como tampoco el socialismo y bueno y la verdad es que su rol en esa institución creo que es muy importante conocerla conocer su visión de cómo podemos realmente contribuir a que América Latina definitivamente se reencuentre con caminos sensatos racionales que logremos evitar las grandes divisiones ideológicas que nos caracterizan en muchos de los países vemos países que tienen grandes equilibrios como Uruguay como Paraguay como bueno Colombia a pesar de que está un poco hackeada por la la influencia venezolana pero también tenemos desestabilización en Argentina tenemos posible en Perú tenemos sabemos lo que es Venezuela y bueno y todo esto nos preocupa Ecuador que ha tenido la posibilidad de recuperar a un presidente de extracción liberal que creo que puede ser positivo muy positivo para la región y la verdad es que nos gustaría tener su opinión creo que va a ser muy rico para todos nosotros y lo vamos a escuchar con gran interés y gran atención doctor Sergio Abreu y usted participa de ese grupo de políticos uruguayos que hoy merecen nuestra más sincera admiración y reconocimiento por la coherencia y por la claridad conceptual con que están manejando los destinos de Uruguay y bueno usted es una parte de ello así que bienvenido a la bolsa de comercio de Córdoba muchas gracias voy a voy a darle la palabra entonces al licenciado Raúl Hermida quien va a estar a cargo de la presentación del panel y la moderación posteriormente así que Raúl lo escuchamos ahí está con el micrófono inhabilitado ahora sí ahora sí gracias Josefina es un honor para la bolsa de comercio de Córdoba recibir a Sergio Abreu quien ya nos acompañó recientemente en el séptimo encuentro de la red del corredor bioceánico central Sergio Abreu es doctor en derecho y ciencias sociales y máster en administración pública en la universidad de California del Sur tiene otros estudios también en el exterior fue senador de la república oriental del Uruguay ministro de relaciones exteriores y ministro de industria energía y minería profesor universitario autor de numerosos libros y actualmente secretario general de la LADY que hoy es el más importante organismo de integración en Latinoamérica que como bien decía Manuel Tagle comprende 13 países y más de 510 millones de habitantes dentro de su extensa trayectoria fue en algún momento miembro del cuerpo arbitral del centro de conciliación y arbitraje de la bolsa de comercio de Montevideo ocupándose de las controversias entre los estados miembros del Mercosur por esa razón pienso que se puede sentir muy cómodo nuestra institución que ha trabajado en conjunto con Montevideo a través de la FIAP durante muchos años doctor Aureu lo escuchamos muchas gracias Raúl muchas gracias Manuel y sobre todo esa exposición inicial que nos hizo un economista joven dinámico el caso de Lucas y gracias Josefina por la moderación yo yo voy a empezar por algo que puede ser una especie de confesión muy personal yo soy hijo de inmigrante inmigrante que llegó a Uruguay que era paraguayo que peleó la guerra del Chaco con 18 años que se fue del país para tratar de vivir y estudiar donde no podía y llegó a Uruguay y vivió en una pensión se casó con mi madre nadie explicaba cómo podía haberse enamorado de ese paraguayo tan morocho y tan amarronado como sucede generalmente con estas cosas y este me crié con la cultura de la superación del esfuerzo ¿por qué digo esto? ¿por qué es lo que hoy más me preocupa? yo el otro día hablando con Rubens de Cooper ustedes que el embajador brasileño los hombres más lúcidos estamos conversando un tema y me decía si tú tuvieras que elegir lo que podría ser de vuelta me decía no, mirá un amigo mío me dijo hace poco y si ya falleció una figura si yo pudiera elegir sería ingeniero ¿y por qué? porque vería por lo menos alguna obra concreta de mi vida algo que pueda yo referenciar en mi trabajo y en mi esfuerzo pero como uno ha pasado su vida desarrollando no utopías pero pensamientos filosofías y fuerzas en realidad nuestra lucha y mi lucha la que yo puedo decirle con esto es a veces una sucesión de abstracciones en lo que pueda ser nuestro sueño nuestra visión la integración el comercio la relación entre los estados los gobiernos y que de alguna manera en algunos aspectos lo que no me desanima me ha enfrentado a a que en muchas de mis esfuerzos he fracasado con rotundo éxito entonces en ese esquema es que yo elegí este este título rehenes del corto plazo porque pensaba desde atrás del Uruguay que tiene la misma población que Córdoba que tiene además este esa relación Córdoba es este mediterránea lo mismo que puede ser el Paraguay en sus aspectos más allá de que integra toda una gran república pero que todos son también hijos de esa geografía que lo que determina que más allá de los sueños y de la tecnología y de todo lo que podamos aportar no nos podemos mudar así que si hay algo que no tenemos es la posibilidad de decir me voy de un lado para el otro y entonces ni los cordobeses ni los uruguayos ni los paraguayos ni los chilenos bueno es esa geografía que también es con Argentina obviamente y con Brasil la que nos tiene que determinar nuestra estrategia ¿por qué yo no hablo más allá el del rehén del corto plazo? porque hoy sufrimos esta terrible pandemia en realidad lo que ha venido es a profundizar nuestras fragilidades y una situación o un diagnóstico que a veces quedaba hasta como medio disimulado y miren que no son posición teórica cuando uno dice somos el continente más desigual del planeta vamos camino a aumentar 300 millones de pobres más en este continente acelerados esta situación de proceso por la crisis el 60 o el 80% o más de la estructura productiva de los países en el caso de la Argentina también de la estructura productiva son micro pequeñas y medianas empresas que son las que han sufrido este impacto tan letal que ha desnudado su pérdida de competitividad de conexión comercial de su relacionamiento de las cadenas de valor de la integración y hoy cuando uno mira que en un año hemos perdido 50 millones de puestos de trabajo en América Latina las pymes uno dice bueno cuál es el desafío que tengo es en 24 horas es en un año en dos años cómo nos proyectamos nosotros y por eso me imagino mi padre en esa pensión bañándose con agua fría y planteando el pantalón debajo del pantal debajo del colchón y yo digo y tengo hoy un hijo en Singapur y yo digo pero ¿qué hemos hecho? que más allá que el mundo adelante y todo más ¿qué he hecho yo que tenía un padre inmigrante y yo el primer hijo varón que tengo y que obviamente que lo adoro como todos es emigrante y digo ¿y por qué emigró? emigró porque las oportunidades que le podían dar afuera porque la educación y todo ese privilegio que tuvo hace la diferencia entre el resto o el resto de la sociedad entonces ahí está el tema miren que yo hablo con los embajadores hablo con los países también hablo con algunos presidentes y ministros pero claro el corto plazo hoy es el que manda y ustedes ven una elección como puede ser en cualquiera de nuestros países y la elección es el principal objetivo que tienen los partidos o los gobiernos y en esa elección como decía Luca con todo el tema de la emisión del endeudamiento de las dificultades macroeconómicas bueno al fin de cuentas es una opción entre la elección próxima y comprometer la próxima generación y ahí vamos haciéndole correr la alfombra la arruga de la alfombra que va directamente a la nueva generación muy bien con ese tema que ya me hice la terapia por decírselo así yo miraba y puedo asegurarles que con total seriedad estudio en profundidad estos temas uno mira las cifras y dice bueno pero ¿cómo es hoy esto? dos tercios miren lo que es dos tercios del comercio mundial dos tercios es intrafirma ¿qué quiere decir esto? que las grandes cadenas de valor son las que van creando las condiciones del comercio global y se van ubicando en determinados mercados pero siempre en esa porción de la cadena donde aumentan mayor competitividad o tienen mayor competitividad para producción un ejemplo bien claro cuando nosotros tenemos esa famosa UPM que es la la fábrica de celulosa uno le pregunta a UPM dígame y usted ¿qué produce? pasta de celulosa muy bien dígame y usted no podría producir muebles no podría producir impresiones no 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 eso yo lo produzco en otro mercado del mundo ¿por qué? y porque tengo otra demanda y porque además hoy miren que interesa ante las grandes inversiones en términos generales se van ubicando muy cerca de los centros dentro de consumo los grandes centros de consumo muy bien y entonces cuando vemos esto después vemos muy bien China hoy China hoy es el primer exportador de bienes del mundo hoy el tercer exportador de servicios y además de todo eso es el principal acreedor de los Estados Unidos incluso en su propia deuda y además tiene un superávit comercial de decenas y decenas de millones de dólares que ha producido enormemente a Estados Unidos entonces dirán ¿por qué está hablando de estas cosas si nosotros tenemos los temas de todos los días? los temas que tenemos hoy todos los días van a ser los que van a producir y desembocar en los problemas que vamos a tener dentro de 10, 15 o 20 años y que porque el corto plazo nos apremia a veces nos olvida y digo esto porque para no quedar sujeto a esa abstracción que me termina haciendo preferir ser ingeniero entonces cuando le digo esto dice muy bien nos vamos a ubicar acá miren qué cosa interesante es lo del alarde la alarde son 13 países hoy 13 países y el primer país vamos a dividirlo en tres bloques por decirlo así los bloques como están platicando y miren qué cosa interesante esto para que vean no es el tema de la ideología son a veces los impulsos estratégicos ideológicos ¿se acuerdan cuando el alca fue presentado por el gobierno de los Estados Unidos que dijo zona de libre comercio desde la alca hasta hasta la antártida hasta tierra y allí salió un enfrentamiento que terminó el alca quedó en el camino y pareció como que se desarrolló una especie de victoria ideológica contra el imperio del momento muy bien pero ¿qué pasó? los Estados Unidos celebraron en forma gradual y espaciosa zonas de libre comercio ¿con quién? ya las tenían con México como ustedes saben el Nasdaq como se le llama y después cerró zona de libre comercio con Colombia Perú y Chile y ahora está cerrando una con Ecuador negociando y entonces simultáneamente a ese tema del alca que quedó por el camino la Unión Europea que había empezado a celebrar a negociar y puedo decirlo hace 25 años con el Mercosur una eventual zona de libre comercio bueno se postergó y tanto se postergó que hoy la Unión Europea emite la señal de que no para el Mercosur nosotros tenemos una discrepancia en materia de desarrollo sustentable y el Amazonas y todo lo demás que no voy a calificar porque ustedes saben muy bien cómo cómo son estas cosas de la vida de la diplomacia comercial la diplomacia comercial es el arte de que las palabras oculten los pensamientos y entonces mirado de ese tema viene y dice Unión Europea muy bien yo celebro ¿con quién celebró Unión Europea en zona de libre comercio? con México con Perú con Bolivia con Chile con Ecuador entonces imaginen en la LAD tenemos 5 o 6 países que tienen zona de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y que además tienen la alianza para el Pacífico donde están de alguna manera proyectando una nueva agenda lo digital hay ese famoso el DPA el tratado que se ha puesto en funcionamiento son 15 países pero que tiene más de 50 observadores y parece como que en la LAD o el comercio comienza naturalmente de ir hacia dónde hacia el Asia y entonces lo que era originalmente el Mediterráneo pasó después a ser el Atlántico en su relacionamiento comercial monopolio y todo lo que fue la etapa de la colonia mató la revolución industrial y todo lo que vino hoy nos vamos para el Pacífico y yo entonces uno dice la LAD y yo nosotros miramos esto y digo muy bien y el resto nosotros que somos uruguayos cordobeses digo en el sentido de todo lo que está ¿y qué pasa con el Mercosur? Mercosur no tiene ningún tratado importante celebrado desde que fue hace 30 años no tiene una zona libre de comercio ni con Estados Unidos ni con ni con China ni con Europa ni con ni con nada que se le vaya y hoy lo que tiene en serie mirado hoy en el corto plazo por eso digo rehenes del corto plazo lo que tiene es el destino muy cercano a la irrelevance porque en el mundo de los intereses donde hay alguna inquietud inmediatamente los intereses saltan o a asociarse por un lado o a contraponerse o a neutralizarlos por el otro y nosotros hoy Mercosur es irrelevante ¿qué quiere decir? no le mueve la aguja a nadie y entonces ahí tenemos y todavía encima nos damos el lujo de tener gobiernos que se miran de reojo que vienen con otro tipo de variable que a veces ignoran que es lo que dije al principio que ni Argentina ni Brasil se pueden mudar ni Uruguay ni Paraguay y entonces estamos encerrados en general digo en una visión donde todavía se plantea el modelo de sustitución de importaciones donde nos parece que si nos protegemos vamos a desarrollar y ya tenemos la claridad de lo que nos ha ido la protección sin reconversión es pobreza asegurada y esto es un poco lo que nos ha sucedido en el proteccionismo tradicional brasileño en muchos aspectos de las políticas nuestras que hemos desarrollado y vemos del otro lado en la Ladi por decirlo así a Chile que ha tenido gobiernos políticos de todos los signos que tienen que alternan que vienen más allá de los problemas que se le plantean pero nadie en Chile está denunciando que la apertura comercial que hoy tiene un promedio de un 6 un 7% arancel como mucho es algo que hipoteca o compromete el futuro comercial de la inserción chilena digo esto como ejemplo como lo digo nosotros entonces ahí es donde digo bueno ¿y qué hacemos? ustedes ven los cordobeses te digo porque Córdoba habla del ensueño del hablar despacio y tranquilo como decía aquella famosa canción me gusta mucho la guitarra también que no es lo mismo que payare entonces en Córdoba uno ve y dice bueno ¿a dónde proyectan su estructura productiva? y yo veo el avance que ha tenido en la bolsa el viejo modelo industrial automotriz autopartes y el avance no sólo en el tema primario de lo que es la ganadería la agricultura la cadena agro sino también los servicios los servicios van avanzando en forma muy fuerte dentro de la economía no sólo cordobesa sino en la economía de todos nuestros países la tecnología nos ha cambiado el modo de producir de entender y de educar educar y ustedes que nosotros somos a veces una generación basta ir a hablar con uno de nuestros hijos más jóvenes o más niños para confesarnos en silencio más absoluto como analfabetos del nuevo mundo de las redes sociales o la ideología o la inteligencia o la exportación del software y todo lo que hoy hace hasta incluso el financiamiento de las empresas que se hacen en la nube yo no entendía lo que era la nube entonces me dijeron miren la nube hoy los muchachos acá en Uruguay que hay un enorme impulso de las empresas inteligentes ¿por qué digo esto? porque lo que nos está faltando es modernidad y no es un discurso político que es lo que nos a ver ustedes van a saber muy bien y lo ven en Córdoba en todo lo que es esa provincia con todas sus expresiones de un cuarto cada una en su en su visión hay una función del Estado pero que es esencial pero que es clave y que la hemos entregado de forma suicida que es la educación la educación es lo que tiene que alentar la superación de los jóvenes de los niños entonces nos estamos haciendo el Estado empresario el Estado nacionalista los productores de azúcar ponemos nosotros acá y el otro y señores y el la actividad esencial del Estado una de ellas aparte de la seguridad o de la política exterior que es la educación fracasó si ustedes imaginan cordobeses nos van a decir no la culpa la tenemos nosotros porque la primera universidad fue privada en 1600 y pico y de ahí salió Raspard Rodríguez de Francia y todo lo demás y nos no 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 es el Estado el Estado y es ahí donde hemos fracasado entonces cuando uno fracasa en eso no es un problema ideología es un problema de que va creando hoy una zanja importante en el comercio en la preparación en la micro pequeña y mediana empresa que es el tejido social de nuestras sociedades y los grandes países y no somos nosotros tienen espaldas ustedes vieron lo que ha sucedido las espaldas que han tenido para financiar el COVID Europa Estados Unidos son billones y billones de dólares que no tenemos nosotros y que no tenemos nosotros pero que además tenemos el tema grabado por nuestra situación social por lo que le llaman las brechas que son para mí tres brechas la productiva la digital y la social y eso entonces digo esto porque porque la integración la integración es un proyecto que no puede estar simplemente asociado al discurso romántico como si Bolívar fuera ustedes saben cuáles fueron las últimas palabras de Bolívar son ingobernables más allá de que pueda ser discutido o no pero lo que es esta visión latinoamericana de patria grande muy bien si quieren cantamos con la guitarra romántico todo lo demás pero no es precisamente lo que hoy nos piden porque tenemos que ser competitivos ser más productivos y hay otro tema que parece una un pecado interdonable cuando uno habla de la apertura la apertura quiere decir que no podemos estar encerrados simplemente en un mercado con las dificultades que hoy tiene y con el retraso tecnológico a que nos estamos viendo condenados entonces mi problema ¿qué le dicen al ADI? van a ver que no es fácil y que mis países me lo entiendan ojo los gobiernos yo en eso por suerte trabajo sin anestesia y dice bueno vamos a hacer una plataforma digital que se ha desarrollado que se llama PyME Grandes Negocios con el algoritmo donde el empresario puede entrar y ver quiénes son los que venden y compran y dónde puede de alguna manera insertarse en el ámbito regional con otros países en lo que es la complementación de bienes y de servicios después hay obviamente una información al día de todo el sistema entra y ya ve cuáles son las corrientes comerciales que existen no simplemente un dato aislado y después la capacitación que le damos cuando necesitan un determinado punto o orientación en cómo insertar pero ese es un instrumento y ese instrumento es el que ponemos ahora yo le digo ustedes ven los tratados que hay de digital van a haber tratado de Chile con Singapur que hizo con Singapur y con Nueva Zelanda la agenda digital donde incluso se están hasta analizando la posibilidad de poner aranceles a las comunicaciones digitales tratando de defender la identidad la libertad los derechos humanos que están de alguna manera muy comprometidos porque ya no somos dueños de nuestra intimidad y nuestra reserva todo eso se lo digo porque no es un discurso político viene y avanza y nosotros venimos y no somos el Mercosur no es capaz de entender ese tema Argentina y Brasil no se entienden y los países del Pacífico en la alianza para el Pacífico miren lo que pasó ni siquiera registraron ese acuerdo en la LADY que es precisamente la organización donde por la cláusula 24 del GAT y ahora de la Organización Mundial de Comercio se necesitan tener esos registros para poder ser habilitados es decir para no extender a los terceros países los beneficios que se conceden digo esto y esto no es un pesimismo miren porque es un baño de realismo de pragmatismo interno y externo ustedes me dicen bueno Argentina por ejemplo pone detracciones a las exportaciones pero ustedes no miran en la norma del Mercosur y no lo puede hacer no lo puede hacer ustedes ven después van a al sistema famoso que tuvimos con el tema de UPM y de la pata de celulosa y bueno hubo una solución de controversia que salió a favor de Uruguay y no se tomó en cuenta y se tuvo que ir hasta la corte internacional de la Haya más allá de y digo esto no miren que no estoy porque acá el tema además yo le decía en el tema de solución de controversia y la norma es la que libera la norma es la que protege el país grande al país pequeño o le impone una determinada voluntad o lo amenaza incluso con la fuerza y nosotros en América y en el continente no tenemos la visión de la asimetría y que en la asimetría y que cualquier circunstancia que le pueda pasar a un país chico no afectará a su vecino grande pero si le bloquean los puentes o provocan las situaciones a cualquiera de los países chicos no afecta definitivamente en su estructura productiva y nada menos que en el caso de Uruguay en los casos de los servicios miren que estoy hablando objetivamente no es un tema político yo le digo yo soy un hombre de derecho creo en las reglas de comercio pero de tanto que nos quieren a veces los países muy grandes cuando los abrazan a los pequeños no los dejan retirar y eso mírenlo también en todo el ámbito de lo que es el desarrollo de una de una república como la argentina la visión de Córdoba yo te yo con mucha humildad le digo yo soy académico de la historia así que no crean que ignoro la última conversación que Artigas tuvo antes de morir fue con el Manco Paz y tengo hasta los datos de su conversación que fue una cosa y digo esto porque no es que uno venga con la nostalgia a refugiarse no, no es la visión que tenemos que tener la moderna la visión moderna sin educación sin educación sin productividad y con populismo sin plata porque ese es el otro gran tema yo puedo ser populismo con mucho dinero y digo para todos ojo miren que estoy hablando en términos generales porque cuando hay dinero el populismo maquilla pero cuando no está el dinero ahí tenemos una realidad en todo nuestro continente al ser las más desiguales del planeta hoy va camino a ser más todavía porque no estamos ni vigentes en la integración y ni siquiera estamos pensando que el comercio es el que determina el empleo y el empleo es el que determina la estabilidad social perdemos comercio perdemos empleo perdemos empleo y nuestras sociedades ya no son temas ideológicos los más vulnerables los que más sufren que no tienen por qué entenderlo también porque el Estado está para justamente hacerlo entender se levantan no contra el gobierno de derecha e izquierda sino que se levantan contra el sistema y el sistema termina siendo el responsable de las dificultades de las carencias y las y las y los fracasos de la integración entonces cuando yo les digo esto estoy tratando de decir porque es lo que creo que tenemos que impulsar pero el rehén del corto plazo el corto plazo es terriblemente tiránico y aquí hacer concesiones para que en algún momento en cualquier país en algún momento sea otro gobierno de 10 o 15 años y que se beneficie no eso a veces no está dentro de la generosidad y de la grandeza de las políticas públicas entonces cuando yo digo esto digo por qué porque todos los días estoy trabajando en esto con los instrumentos con todo lo demás pero miren que hoy el mundo la globalización y el peso de la economía china que va a ser la primera en el mundo en pocos años en 3 o 4 años hay que ver el centro de inteligencia de Estados Unidos que ya lo define como la primera economía del mundo entre 8 o 9 años la primera economía o mejor dicho la primera potencia que en la potencia tiene algunos aspectos mucho más vinculados al tema de comercio de la economía sino también la seguridad bueno si esto es así yo digo la integración es una opción y es muy importante la política de fronteras para nosotros también para muchos países es muy importante ahora si todo esto es comercio de pequeño y mediano empresario y está vinculado a la educación a los correos de exportación porque también es el otro tema la infraestructura ¿qué dice Córdoba en la infraestructura? y la infraestructura es el elemento clave en la competitividad un ferrocarril un flete del Uruguay de Tacuarembó a Montevideo sale lo mismo que el flete de Montevideo a Beijing entonces y eso en costa y si después eso le agregamos que nos van a decir ah no pero mire que usted no tiene puerto inteligente no tiene puerto verde ¿qué es lo que está pasando en el mundo y también en la región? los aranceles ya no son las barreras proteccionistas sino que son las normas regulatorias que con la excusa más allá de fundado en algunos casos del medio ambiente de la calidad de los estándares de todo lo demás se interponen en el comercio en defensa de los intereses por eso yo termino acá discúlpenme pero lo estoy viendo siempre con un gran desafío con el optimismo pero si no nos enfrentamos por lo menos desde mi punto de vista a esta realidad vamos a estar que la elección fulanito que ganó Juan que ganó Pedro que vino María que todo perfecto pero y el mediano plazo ¿quién hagan? ¿quién engancha? la antorcha para una política de 10 años de 15 años por eso les transmito esto con entusiasmo pero también con realismo muchas gracias le dejamos la palabra ahora entonces a Raúl Hermida para que pueda comenzar con las preguntas Raúl las invitamos gracias Josefina Sergio hace unos cuantos años atrás creo que en 2013 escribiste un libro que se llamaba La vieja trenza la alianza porteño-lucitana en la cuenca del Plata 1800-1875 en un reciente reportaje dijiste que el sinceramiento del Mercosur pasaba justamente por desatar el nudo de esa trenza es lo que yo interpreté de tus palabras y yo creo que la trenza está más vigente que nunca nuestro continente no es competitivo y no es competitivo en buena parte por las políticas proteccionistas esto de cazar en el zoológico muchas veces tiene sus desventajas también y ahora el tema se plantea seriamente para aquellos territorios que no son beneficiarios de esta política de tantos años en 90 días se licita la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná la ley de combustibles que propone el gobierno reduce a la mitad el corte para empezar solamente con eso estamos discutiendo los 14 metros de profundidad del puerto de Montevideo en el año 1992 el acuerdo fluvial de la hidrovía estableció creo que Brasil debía mejorar sustancialmente el canal Tamengo todavía la toma de agua de Corumbá sigue en el medio y los bolivianos están exportando casi un millón de toneladas de harina de soja por esa hidrovía no tienen dinero para hacer Puerto Busch volvemos de nuevo a la vieja historia con el proteccionismo con las dos economías más cerradas del mundo Argentina y Brasil creo que no hay mucho futuro en términos de competitividad y de desarrollo de crecimiento me gustaría una reflexión de parte tuya en ese sentido le voy a contar dos anécdotas que viví una es cuando y esto sacan el político gobierno un día canciller era muy joven los cancilleres eran Fernando Enrique Cardoso de Brasil y Guido Ditela de la Argentina empezaba el Mercosur con la euforia todo aquello que parecía y Guido un día me dice pues yo siempre fui muy molesto porque esa es la profesión de un país más pequeño la inteligencia molesta digo la inteligencia me dice mira yo te voy a decir una cosa antes de empezar todo esto no me enseñes derecho internacional y tanto derecho y todo la verdad que me cansan los uruguayos con sus cátedras de jurídica y el segundo no te metas con la vieja le digo ¿quién es la vieja? las Islas Malditas muy bien y entonces yo le digo y Guido muy bien yo no te voy a enseñar derecho internacional pero voy a defender comercio internacional y después te lo cambio porque no te metas con el viejo ¿y quién es el viejo? el canal Martín García de la educa le digo esto porque ustedes van a ver cómo después llegamos a Europé y los brasileños dijeron no, no los aranceles más altos los vamos a poner en bienes de capital en informática y en telecomunicación pensando que iban a desarrollar una política en pocos años la informática les pasó por arriba las telecomunicaciones los bienes de capital y cambió el escenario pero no cambió lamentablemente no cambió para todo entonces cuando uno dice esto esa vieja trenza antes por lo menos era más el nudo era más fuerte pero hoy yo digo lo peor que nos puede pasar es que uno mira Argentina y Brasil cada uno con sus razones que son todas fundadas porque los intereses nacionales pero que están condenados ¿qué es lo que le pasa a Argentina con Brasil? y es el socio más importante comercial y bueno y está condenado a entender si tiene además en el sector automotriz por ejemplo comercio administrado perfecto y entonces yo digo esa trenza ni siquiera está funcionando porque y si no funciona saquen la fotografía del Mercosur la irrelevancia porque la preocupación de uno respecto del otro y este y cuando uno habla ahí está el tema cuando digo telecomunicaciones informática que viene de capital uno le dice mira hay que ser más aperturista hay que bajar los aranceles el desarrollismo el viejo desarrollismo que todavía transita por las venas de gobiernos este proteccionistas termina siendo lo que nos hace perder productividad y competitividad que nos salva miren que cosa interesante nos salva que somos la reserva alimentaria del mundo muy bien que dentro de 15 años vamos a aumentar el 30% y quien es nuestro principal mercado en general es China por ejemplo en el caso del Uruguay otros países 31% se exporta hay acuerdos no se pagarán celos pero como la demanda puede más que la oferta importa muy bien hasta que los otros acuerdos comerciales en el área del Asia nos puedan de alguna manera desplazar a nuestras exportaciones que son la Argentina y la Uruguaya también o la del Paraguay que está o Brasil porque las preferencias son de otros países que exportan más o menos o que pueden competir con otros y entonces ni siquiera preferencias arancelarias y entonces yo digo pero como vamos a hablar de la protección si el principal socio de Brasil es China y Brasil le pone le puso los aranceles del mundo y le desmanteló con su oferta y su modernidad la industria del cuero los zapatos los textiles y todo lo demás y no será que en esas cadenas la estrategia es abrir la economía y asociarse con lo que irreversiblemente irreversiblemente van a ser los que inunden el mercado por la tecnología y por toda la bueno ahí está y la hidrovía la hidrovía firmamos Raúl firmamos en 1994 por aquel cambio entre la vieja y el viejo firmamos el dragado a 32 pies hoy todavía recién está empezando a ver si se puede hacer y en el medio se dice no, no tal vez una cosa voy a hacer el canal Magdalena perfecto podemos analizar pero todo esto ¿qué es? es decir una relación entre todos digo de patoterismo de coyuntura y cómo vamos a defender nuestra competitividad y cómo vamos a tratar de acumular y el resultado ¿cuál es? entonces ahí es donde uno empieza a decir ¿pero qué? esto es la hidrovía que dice un mato grosso si no sale por la hidrovía no saca las hojas y estamos hablando y el Paraguay hoy tiene la segunda flota de barcazas del mundo privada ¿no? pero ¿por qué? y entonces uno dice caramba entonces hoy en Ecuador están haciendo el puerto inteligente el puerto verde tenemos estamos en el hemisferio equivocado pero tenemos que ser competitivos en el transporte y yo digo ¿y no somos capaces de entendernos? y hay otro tema que digo en términos generales que nos pasa en políticas públicas no solo es el nacionalismo malentendido y antiguo no solo no solo es la la lentitud en acompañar sino que también en todo en todos esos aspectos hoy la corrupción está zapateando en muchos gobiernos en toda América Latina y también en el mundo entonces uno dice pero caramba nosotros no somos capaces de darnos cuenta de que cuando le dice el presidente Biden ustedes me están hackeando el pentágono entraron en mis elecciones el G5 los cables submarinos ¿qué tal? entonces dicen ¿qué es esto? la vacuna miren lo que la vacuna es lo que es Paraguay Mercosur le dice quiero la vacuna China le dice le vendo la vacuna ah no le dice Estados Unidos usted no le puede vender la vacuna porque usted tiene relaciones con Taiwán y usted no puede tener relaciones con Taiwán con China Paraguay está sin vacuna miren que los abogos en anestesia yo no tengo está sin vacuna pero no fue capaz de decirle miren muchachos si ustedes tienen la Pfizer por lo menos me la cambian el viejo por la vieja como decía digo esto para que ustedes vean lo que es el grado de fragilidad y dependencia que tenemos y como a veces el corto plazo ahí está Raúl el corto plazo es el que dice miren hagamos valer esto porque es ahí donde vamos a ser simpáticos aunque hipotequemos la próxima generación Sergio en un reportaje periodístico reciente ponen de título Sergio Abreu la Ladi tiene que ser un centro de negocios exagerando tal vez pero has dicho que comercio es empleo y el empleo es inclusión social y a partir de ahí creo que la Ladi cambia sustancialmente al entrenar su plataforma digital hace poco tiempo atrás muy interesante el lanzamiento de 5 o 6 ruedas de negocios algunas sectoriales y regionales muy específicas y que creo que pueden tener un muy buen impacto dirigidas especialmente a la pequeña y mediana empresa y me dices en ese reportaje que se estudia también sumar a esta plataforma digital ¿no es cierto? un sistema de financiamiento ver cómo podemos financiar esto la bolsa de comercio de Córdoba tiene una sociedad de garantías recíprocas participia del MAP o sea el mercado argentino de valores ¿puede haber una colaboración en ese sentido? ¿puede haber alguna acción conjunta de la LADY con alguna red de bolsas regionales que permitan mejorar las perspectivas de esta plataforma digital? Muy buena tu pregunta porque en realidad es lo que a mí me quita el sueño cuando digo bueno ustedes imaginen que tenemos un pequeño empresario mediano empresario no tenemos estandarizado pero igual va a decir ¿qué necesito financiar? Muy bien entonces yo miren el secretario general hablé con Paypal en California hablé con Mercado Libre hablé con y me dicen no cada uno tiene su visión sus dificultades muy bien pero si no tenemos financiamiento como el caso que tú planteas vamos a tener dificultades porque el microempresario con un financiamiento de garantías que se hacen por el sistema de las garantías fuegas puede tener la salida para poder producir y extender y asociarse en las cadenas de valor entonces ese tema eso lo vamos a conversar es muy buena idea porque hay en las bolsas de valores hay en las cámaras es decir todo lo que pueda ser una financiación que también se ha respaldado en temas de bancos pero con el costo que tiene hoy pero con los muchachos los jóvenes en la nube y eso lo estamos paso a paso lo vamos llevando y les puedo asegurar y eso sí que el tema técnico el tema técnico es tan complejo y tan simple de abordar que a veces es muy difícil de hacerlo entender a los gobiernos y a los países y entonces las burocracias diplomáticas en general miran estos temas como algo absolutamente ajeno a lo que son sus instrucciones si las tienen de carácter político para analizar el proceso de integración y mi preocupación con todo el respeto que tengo por todos los gobiernos por todos los gobiernos por todos los estados porque es el mecanismo el instrumento ese instrumento cuanto más tengamos la página web el acceso la posibilidad de ayudarlo con el algoritmo ahora con la cantidad de empresas que se van de micro y pequeñas empresas lo tenemos que hacer hay algunos países digo en general que dicen ah no pero usted no se puede contactar con las empresas de forma independiente yo no voy a hacer ningún negocio le voy a decir señor usted quiere andar en bicicleta acá tiene una rueda redonda ahora si a ustedes les parece que la rueda que tienen ustedes es cuadrada es otro tema pero yo no me meto a decirle digo esto para que ustedes vean lo difícil por eso este instrumento que hoy estamos con todo el comité con todos los embajadores que nos decían que era algo alentador pero hay que y eso que dices tú Raúl lo vamos a plantear ahora porque hemos hecho hasta el esfuerzo de la Unión Portal de las Américas los correos para poder ayudarlos en el comercio y miren que hay una cantidad de ideas que hay en el tema infraestructura que también estamos pero la Secretaría de la LADY no es una parte contratante es la Secretaría técnica y entonces la ley del offside es muy muy factible que nos la levanten la banderita en cualquier momento a mí no me preocupa miren que si me ponen la roja la verde la amarilla pero hay que hacer y voy a ver que ese tema que tú planteas lo tenemos que juntar con todos los contactos que estamos haciendo en materia financiera Gracias Sergio una pregunta que me llega es tras el Brexit ¿se abre una oportunidad para que el Mercosur negocie un acuerdo con el Reino Unido teniendo en cuenta que Gran Bretaña produce solo el 60% de los alimentos que consume y el resto proviene de importaciones ¿no podríamos aprovechar por ejemplo el tremendo prestigio en materia de trazabilidad que tiene Uruguay para que junto con Argentina estamos en el Mercosur ¿no? podamos exportar carne de altísima calidad recuerdo las críticas de los políticos de Gran Bretaña respecto a la plata que tenían que poner en Bruselas y los pocos subsidios que recibían para la producción de carnes ¿no? ¿cómo ves esa posibilidad? muy buena esa pregunta porque tiene que ver con el tema de la flexibilidad nosotros tenemos que definir que somos una zona de libre comercio o una aduanera somos una zona de libre comercio y entonces lo que tenemos que hacer es que trabajar con aspectos técnicos no es aquello de la ruptura la ruptura no conviene y más le digo en países chicos como el nuestro de portazos no se camina se camina con puertas corredizas tranquilo se va conversando pero el Brexit es muy importante porque ahora una cosa es negociar todo el Mercosur con el Brexit con el Reino Unido y otra cosa es que negocie el Reino Unido con Colombia independientemente con México o con ¿por qué? porque hay un peso muy grande de las economías más importantes pero yo creo que es un tema es una alternativa ahora la pregunta Raúl es ¿y el Reino Unido tendrá interés en esto o prefiere trabajar en el hemisferio norte en las comunicaciones porque en la tríada hoy de nueva geografía global Europa es la parte más débil por decir así más débil quiere decir dentro de su fortaleza y entonces va a estar mirando más Estados Unidos incluso la propia relación con China aunque parezca tan lejara pero yo creo que el Mercosur tiene que analizar esos temas ahora si es vamos a protegernos y vamos a dejar que vamos a conversar solo con lo que podemos si no pensamos que la economía hay que abrirla en el sentido no insensato en el sentido de que ahí no va a haber ningún mercado que no sea afín para hacerlo y sobre todo cuando tenemos socios tan grandes y un mercado brasileño de 120 millones de dólares Sergio ahí estábamos analizando las interesantísimas estadísticas que realiza la LADY sobre la exportación de servicios Uruguay figura a la punta de todos los países latinoamericanos en cuanto a la proporción de exportación de servicios sobre PBI 8% que está un punto por arriba del promedio mundial que creció del 1% en el año 70 al día de hoy alrededor del 7 es un ejemplo los demás países de la región están entre el 1 y el 3% sin embargo Córdoba y la región centro estoy seguro aunque no hay estadísticas confiables que tienen una proporción muy superior a ese 2% promedio de Argentina y tiene por supuesto posibilidades fantásticas de combinar esfuerzos entre por ejemplo Córdoba y Montevideo para desarrollar un sector de exportación de servicios de gran envergadura teniendo en cuenta muchas ventajas empezando por el costo por ejemplo ¿no es cierto? por el costo que hoy tenemos acá por lo menos en Argentina ¿cómo ves la oportunidad que la LADY promueva algún tipo de digamos de iniciativa en ese sentido y ayude a generar un clúster un clúster regional de exportación de servicios que es el futuro del mundo según todos los analistas? Muy buena la pregunta porque es la tercera ronda de negocios que vamos a hacer que son las empresas inteligentes y empresas de software que a las que vamos a tener que vincular o tener esa vinculación las queremos hacer dentro de la región ahora también es cierto que la exportación de software y servicios por parte de Uruguay está de alguna manera vinculada a las zonas francas y las zonas francas exportan a terceros países porque no les está permitido como lo tienen hoy este Manaos y Tierra de Fuego que pueden hacerlo no les está permitido exportar dentro del Mercosur pero una zona franca lo que tiene es un régimen de DROBAC admisión temporaria que puede traer puede agregar valor y puede exportar a terceros países con incentivos distintos y ahí sí yo le diría que hoy con el tema de los servicios de la infraestructura y todo lo demás hasta un aeropuerto como pasa con los aeropuertos internacionales puede ser el centro de una dentro de los propios mecanismos del Mercosur es decir incluso aceptando que no se puede exportar el tema de la competencia es que Córdoba Uruguay o economías digamos o provincias que tienen un tratamiento diferencial o algo las grandes economías urbanas y centrales le van a decir no con qué razón me va a traer las inversiones y me las lleva si yo las quiero tener acá y ahí es pero yo creo que también un tema político pero un tema de estrategia igual las zonas francas en el caso de Uruguay que se negoció muy fuerte porque se prohibió exportar al Mercosur hoy son los los call bueno ustedes ven lo que es todo lo que puede hacer servicios que uno no se imagina no solo en zonas francas en otros lados pero en zonas francas en particular bueno tienen ese tipo de incentivo no tienen dificultades de tipo sindical o cosas por el resto y lo que no es poca cosa esto no significa el tema de la pluralidad porque ahí sí en el ámbito del software y de la tecnología el desempleo es cero y ahí es lo otro que yo les quería por eso estaba hablando sí estamos ante un ciclo de fuerte alza en el precio de materias primas la soja llegó a 580 dólares el precio el precio de la madera voló porque la construcción hoy está teniendo un gran impulso post pandemia en todo el mundo ¿no es cierto? un ciclo extraordinario Chile nos dio el ejemplo años atrás cuando creó el fondo soberano y puso un límite al crecimiento del precio del cobre destinado justamente a alimentar ese fondo creo que esta es una oportunidad magnífica que no podemos dejar pasar porque tal vez dure algunos años este ciclo y también es una oportunidad magnífica para acercar el MERCOSUR a la alianza del pacífico generar un fondo común a todos los países y con eso financiar por ejemplo el costo que significa reducir aranceles en nuestros países que son muy proteccionistas ¿tiene en ese sentido el ALADI alguna idea en el sentido de generar esta iniciativa por parte del conjunto de los países? la tienen porque tiene todos los instrumentos los tratados que tenemos acá incluye el MERCOSUR el tratado Brasil-Argentina bilateral y todos los acuerdos de Francia parcial están abiertos para ser mejorados en forma permanente y acá está el tema del origen el origen digital la acumulación de origen todo lo que se está planteando pero que simplemente es una voluntad política para profundizar esto que es negociaciones que no necesariamente tienen que hacer acá lo hacen los países nosotros podemos ayudar a los que podamos pero yo lo veo la voluntad política muy debilitada ¿y por qué? porque dice a ver las elecciones de tal país la ganó Juan ah no ese no es de mi familia ideológica las elecciones del otro país la ganó María ah puede ser entonces cuando se empieza a jugar esos esquemas pero la política de servicio lo digital las las agendas que tenemos yo tengo acá las agendas digitales que están desarrollando tengo todo organizado aquí pero y es más en el sistema financiero el acuerdo de pagos de Santo Domingo que creo que ustedes lo conocen está paralizado porque hubo un incumplimiento de un país y Brasil se retiró pero cada cuatro meses durante años los países compensaban sus saldos de pago y solamente pagaban los saldos y no tenían que utilizar la moneda dentro del comercio para que veas todo lo que podemos mejorar está todo cuando yo digo señores está todo ¿cuál es el problema? digamos la voluntad política ¿cuál es la voluntad política? bueno no soy psiquiatra ni psicólogo de países pero si le digo no le digan al órgano técnico que es el responsable de las reticencias de carácter de modernidad y político porque ahí es donde pero se puede hacer todo lo que tú dices y mucho más en servicios en las nuevas pero todo en propio intelectual pero nadie está a salvo algunos países están trabajando Sergio en la última reunión de la red del corredor biocínico central todos coincidieron en que el problema de la corrupción es uno de los temas centrales en la región ¿podrías hacernos una reflexión aquí respecto a la imagen internacional que tenemos y cómo impactan las posibilidades de desarrollo real y financiamiento de la región? Esto que yo les voy a decir que no salga de América Latina pero les voy a decir esto que veo el tema de infraestructura es un tema muy difícil muy frágil que ha sido además ha tenido un impacto muy grande con todo el tema Brasil como ustedes saben que se ha extendido en casi todos los gobiernos de América pero la infraestructura hoy es tan clave y tan importante que el Banco Asiático que son miles y miles de millones de dólares está vinculado a la estrategia de infraestructura de la China y China ya está con ese criterio y está muy bien planteado hay incluso en Brasil determinadas líneas de ovni en muchos estados ya son eléctricas y que funciona con inversiones chinas con China que está de alguna manera tratando de financiar todas las redes pero hay un tema que tendríamos que lo digo las adjudicaciones tienen que ser por visitación no se puede aceptar la solicitud de que se hagan adjudicaciones directas y hay una cultura a veces en esos temas que tenemos que adjudicar porque si no caballero don dinero y yo digo esto porque todavía que tenemos algunos problemas de antigüedad en materia de modernidad productiva vamos a tener los problemas que tenemos que tienen otros países también de la misma forma porque acá es como el cuento de Santa Teresita el que peca por la paga y el que paga por pecar entonces aquí tenemos que evitar la transparencia en la base de nuestra democracia con todas las dificultades pero parecería que uno puede hipotecar eso y el corto plazo le dice un gobernante pobre o no pobre si tenés que adjudicar una licitación adjudicar allá igual dentro de tres años te vas a llevar vas a vivir tranquilo aunque bueno eso miren que yo lo he visto y puedo asegurar que no lo he visto tan de cerca porque gracias a Dios no han tenido dificultades pero he visto pasar y ahí la transparencia se los digo con la con la absoluta convicción no puede ser que el ser honesto sea una virtud no puede ser que un gobernante que no roba tenga que ser premiado en cualquiera sea el gobierno desarrollado o no desarrollado de China de Rusia Estados Unidos Europa lo menos que puede ser alguien que administra bienes públicos es no honesto lo menos que puede ser al menos tiene que y eso lo hemos hipotecado en términos generales por favor que no no se me vaya a interpretar como digo fulano me engano porque eso cada uno como dijo hay que ponerse el sallo y eso para todos lados da igual no igual pero para pero ese es un tema de una enorme hipoteca de nuestra credibilidad en el sistema en la libertad en la judicialización de la política y la politización de la justicia en términos de muchos lados yo digo porque bueno yo tengo experiencias de todo no en ese de todo tipo la extradición de los etarras con eso le digo todo aquí los derechos humanos no son igual que los izquierdos humanos no no los derechos humanos de los que los que vuelan y matan tienen los mismos derechos que todos los demás no es porque piensan diferente que tienen que tener una vida digna o tienen que morir de otra manera digo esto porque la hemiplegia moral en general y esto no soy el pastor bastante tengo porque yo soy católico y pecador práctico pero cuando cuando digo esto es porque le estamos haciendo un flaco favor a nuestras próximas generaciones pero si lo estamos haciendo porque miren que yo hijos otras que nos miran como diciendo pero este fantasma este marciano se dedica a la política pero ni siquiera roba o por lo menos miren que no es que lo exijan pero están en otro mundo disculpen disculpen yo les hago esta terapia y con eso quiero decir que igual hay que hacer ese tema pero la infraestructura ojo se va a hacer de cualquier manera porque China va a tener su estrategia definida pero cuidado con hacer una hipoteca moral en el avance de la integración física Sergio una última reflexión tengo entendido que la LAD está haciendo algún esfuerzo en capacitación en entrenamiento en educación que es enormemente importante en el tema de desarrollo transparencia y ética ahí se conoce poco generalmente no tiene una discusión suficiente lo hemos conversado en otra oportunidad la bolsa de comercio de Córdoba por ejemplo recibiría con mucho gusto información en ese sentido y hasta podría colaborar en algunos aspectos y creo que es un área de colaboración interesante para el futuro ¿cómo ves el problema educativo en nuestra región? bueno la LAD tiene y tiene muy bien los tres aspectos de la plataforma la información como les decía yo en materia de comercio el centro de negocio y la capacitación esa capacitación puede ser virtual o presencial y esa capacitación la podemos y con técnicos muy destacados de nuestra secretaría que ya no somos tantos porque son poco funcionarios pero igual y ese tema tiene que ir directamente se pueden hacer acuerdos de capacitación y de preparación para las rondas de negocios para que el que va a ingresar en la ronda de negocios sepa hasta cómo va a administrar y qué tipo de posibilidades tiene materia comercial entonces ahí nuestro esfuerzo hoy en la secretaría es esa plataforma digital ponerla al día con la página web que la estamos modificando con la plataforma y con las rondas de negocios que no queremos que sean el premio Nobel pero sí por lo menos la plataforma y la entrada en una cultura de capacitación y de entendimiento de cómo se hace el comercio hoy miren que yo que estoy en la universidad en los posgrados y todo lo pragmático lo práctico lo de todos los días muy difícil de digerir y entonces o a veces de entender porque corto plazo como digo yo es más importante que a veces que pero ahí ese es el tema que yo lo tomo como un desafío porque la secretaría tiene que trabajar con esa visión capacitación y formación ha sido realmente un honor y un privilegio para nosotros contar contigo en esta reunión la bolsa va a estar siempre agradecida de esta participación te voy a pasar ahora con nuestro presidente Manuel Tagle para que te despida muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias 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 les digo que tenemos aquí con nosotros la nueva subsecretaria de la LAD Mónica Martínez que está ahí que es la experta ecuatoriana que se ha incorporado precisamente en este impulso y hoy asumió formalmente en el comité representante perfecto Josefina no sé si tienes alguna otra aclaración alguna otra pregunta y si no lo pasamos con Manuel Tagle gracias Raúl le pasamos directamente la palabra a Manuel muchas gracias Sergio y Mónica también por estar presentes Manuel tiene muteado ahí el micrófono ahora no podía salir de este muteo las tecnologías que nos tienen que nos tienen a todos como rehenes de corto plazo como dice el doctor Sergio Abreu pero la verdad es que sí doctor estamos todos siendo rehenes de situaciones que a veces no controlamos que queremos cambiar y que a veces no podemos o nos cuesta mucho Latinoamérica es un ejemplo contundente de lo que nos pasa a todos que es cambiar ciertos paradigmas cambiar ciertas ideas conceptuales que están quizás confundiendo el rumbo de muchos países y su rol por lo que acabo de escuchar desde la LADY creo que es muy valioso me parece que tener una persona como usted en el comando de una institución como la LADY y bueno ahora será también Mónica que ayudará en estos lineamientos van a ayudar a que Latinoamérica obviamente encuentre un camino de mayor racionalidad de mayor unidad de mayor complementación entre todos los países que creo que es fundamental es una especie de síntoma de maduración de madurez cívica de madurez política que Latinoamérica aún tiene pendiente yo quiero agradecerle valorar lo que ustedes como país están haciendo en la región Uruguay están dando muchos ejemplos y nosotros los apreciamos y valoramos nos gustaría mucho tenerlo al presidente de la calle POU en una en la bolsa de comercio de día bueno ha tenido un problema un pequeño problema ahí me parece Manuel con la conexión a internet no sé si si le parece bien vamos cerrando había conversado con Manuel que ahora tiene el problema de comunicación y él tenía la intención de expresarle a Sergio Abreu que sería sumamente interesante acercar también a la bolsa de comercio la disertación en algún momento tanto del presidente de la república de Uruguay como también alguna autoridad de la OEA donde Uruguay también tiene una destacada trayectoria lo hemos tenido a Porto en la última reunión en el séptimo encuentro de la red del Mercosur y lamentablemente se ve que se cortó la comunicación con Manuel pero queríamos ahí volvió ahí volvió me parece perfecto igual continúe disculpen disculpen pero me acaban de cambiar un sistema para mejorar con 300 megas y no sé qué ha pasado pero hoy en el debut he tenido estos dos inconvenientes vamos a ver de hacer los ajustes que corresponden bueno les pido disculpas pero quería decirles que nos gustaría mucho tener representantes del país de Uruguay como el presidente en alguna de los Zoom de nuestra institución porque Argentina necesita la claridad conceptual de ustedes y creo que y creo que eso es muy valioso y también decía recién el presidente de la OEA Raúl Armida así que si nos ayudan sería para nosotros muy interesante y Sergio valoramos mucho tu claridad tu calidad para exponer y para darnos realmente una visión tan amplia sobre Latinoamérica como acabas de darnos y te agradecemos mucho la presencia muchas gracias la verdad que un gusto y quiero hacer una aclaración para que quede bien definida yo le puedo transmitir al presidente de Uruguay en el que tú y ustedes pero ustedes tendrán que comprender que yo soy el secretario general de la OEA y que tengo una camiseta un poco desdibujada de punto de vista de la pero voy a hacer este tipo de lo mismo sucede con la OEA porque es otro organismo incluso panamericano que tiene pero con gusto ya sea con el presidente de Uruguay con otros presidentes con gusto yo les voy a hacer el contacto en aquellos que a ustedes les parezca que puedan ser participantes activos así que cuenten conmigo pero le tenía que hacer esa aclaración porque el tratado de Montevideo de alguna manera establece una obligación de tal naturaleza que yo trato de respetar porque más allá de mis escapes dialécticos pero lo voy a hacer con mucho gusto le agradezco Sergio no lo queremos someter a ello entendemos perfectamente por ahí vamos a nosotros entrar en contacto y cuando entremos en contacto por ahí un pequeño empujón suyo se dirá le agradecemos mucho Sergio y seguiremos en contacto porque estos intercambios sobre Latinoamérica son muy valiosos nos tienen a todos muy preocupados y creo que debemos contribuir todos a a erradicar las diferencias que nos separan en este momento entre los países de Latinoamérica que no debería suceder un abrazo grande para todos ustedes gracias Raúl gracias Lucas y bueno ya les dejo con Mónica que puede estar a disposición de ustedes en cualquier instancia porque va a trabajar en todos los aspectos vinculados a no solo los países de menor desarrollo sino también a las rondas de negocios así que pero cuenten conmigo gracias Sergio un gusto Mónica también y gracias Raúl por coordinar y gracias Lucas y José de Fila muy bien un lindo ciclo de coyuntura hemos tenido muchas gracias un abrazo a la Córdoba a la Doca un abrazo ya lo tendremos presencialmente en el futuro algún día si Dios quiere con mucho gusto gracias 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 a todos gracias a todos gracias a todos muy bien gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos